La última vez Bésame, bésame conmigo Yo tengo miedo de verte, de verte después Quiero tenerte y cierta mirarme en tus ojos Yo tengo miedo de verte, de verte después Yo tengo miedo de verte, de verte después Bésame, bésame conmigo Yo tengo miedo de verte, de verte después Bésame, bésame conmigo Yo tengo miedo de verte, de verte después Bésame, bésame conmigo Yo tengo miedo de verte, de verte después Y bésame conmigo Yo tengo miedo de verte, de verte después Bésame conmigo Y yo tengo miedo de verte, de verte después Bésame conmigo Como si fuera esta noche, la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderme Pero bésame, bésame Bésame, por favor Pero bésame, bésame Bésame, por favor Bueno, gracias